El 19 de noviembre de 1993, México se incorporó al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC por sus siglas en inglés, con el fin de afianzar las relaciones económicas y comerciales, así como también expandir y diversificar los vínculos económicos con la región Asia-Pacífico y contar con mayor presencia internacional. Desde el año 2000, los trabajos de seguimiento y participación de México en APEC quedó a cargo de la Secretaría de Economía. El APEC logró que México se abriera camino para intercambiar experiencias en varios ámbitos, entre ellos el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y la participación de iniciativas que beneficien a los negocios. Actualmente cuenta con 21 miembros en los que se encuentra Australia, Canadá, Corea, Chile, Japón, Rusia, Tailandia, Vietnam, entre otros.